No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ver, que no me cuesta el maquillaje. Impacto causó en el mundo del espectáculo esta fotografía. Para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires. Aunque te cueste creer, ella es Demi Mour, sin ni una gota de maquillaje y Photoshop. Esta fotografía hizo que varios medios se retractaran de que parecía más joven que su propia hija. La actriz jamás imaginó que sería paparaseada en las calles de Nueva York y que causaría tanto revuelo por su aspecto físico. Una mujer común y corriente, como tú, como yo, con ojeras, arrugas, patas de gallo y manchas en el rostro. Pero igual es sumamente impactante verla así, ¿o no? Y es que al mirar la fotografía a simple vista pareciera que tiene más de 52 años. No, no, es impactante. Es broma. No, esto sí que la cagó. La desconocí en verdad. Que ahí puede que haya habido como un exceso de botox. Es que hay mujeres que no entienden que no les queda bien todas las porquerías que se ponen en la cara. Y es que no debe ser para nada fácil ver cómo pasan los años, sobre todo cuando hay competencia en el mercado. Y para que andamos con cosas siempre nos ronda el fantasma de que pueda aparecer otra que sea más joven y atractiva que una. Por eso es que siempre estamos preocupadas de buscar algún método que disimula las arrugas. Pero, ¿cuál es el límite? Yo creo que se ve como una mujer más de unos 65 años. Yo creo que la edad que tiene, quizás un poquito más alta, a ver, yo creo que unos 55, por ahí tiene más. Y por ahí en un portal que decía que era botox, pero me da la sensación que es más relleno lo que ella se ponía. Y entonces, claro, ese relleno se va chupando, se absorbe. ¿O será que estamos acostumbradas a ver las perfectas? Ah, o a lo mejor también hay un exceso de operaciones que finalmente se hizo y provoca que su cara quede así. Muy bonita, pero claro, impacta la piel porque, bueno, ahí está sin ni una gota de maquillaje. Y además de que tiene como granito y cosas así, uno está acostumbrada a verlas siempre impecables, una mujer estupenda. Otro caso es el de Pamela Anderson. En esta fotografía parecieron que son dos personas distintas. Pucha, estas actrices de Hollywood, yo creo que Gilles también, tienen que mantenerse siempre vigentes con toda la competencia que hay. Yo creo que por ahí va, claro, que a uno le llamaba la atención, en el fondo, que siempre se viera tan joven. Más que criticarla, creo que hay que aplaudirla, que no es necesario que nos veamos perfectas y maravillosas las 24 horas del día. Una que se enojó cuando la fueron a buscar al aeropuerto fue a Cecilia Boloco. Y es que no venía con buena cara, mira. Dicen que venía a hacerse un tratamiento en Argentina, que se había inyectado algo en su rostro. Otros, en cambio, tienen distintas teorías. Yo creo que Cecilia de verdad nunca se tendría que haber hecho esas intervenciones. No le jugaron a favor tampoco. Siendo que es estupenda, creo que no le han jugado a favor. Yo supe también que ella se ponía relleno, que es justamente un poco el caso de Demi Moore. Por eso tienen un poco la cara parecida. Es decir, le está mucho mejor que Demi Moore hoy en día. Pero me tengo que ocupo el mismo método que Demi Moore. Otra que yo encuentro que cambió del cielo a la tierra es Liz Kudrow, una de las protagonistas de Friends. Todas estas diosas que tú ves acá no son perfectas y que cuando se apagan las luces la cosa cambia radicalmente. ¿No crees?